Música Música ¡Lala, la, 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 la! ¡Somos de música! ¡Lala, la, la, la! ¡Con esta peña! ¡Niños y niñas! ¡Por primera vez en esta población! ¡Kalmí, Poli, con piedras de pa некas, la mujer de siete vegas! ¡Gracias! 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 Fíjate que con 90 años se va a ver, imagínate, te va a ver con 90 años a ti. ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Rudy, bruce, bruce! ¡Gracias! Quiero montarme en tu velero Ponerte del sombrero y hacernos eso Quiero montarme en tu velero Ponerte del sombrero y hacernos eso ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero montarme en tu velero Ponerte del sombrero y hacernos eso ¡Ay, ay, ay! Quiero montarme en tu velero Ponerte del sombrero y hacernos eso ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Quiero bailar juntas, juntas, juntas Quiero bailar juntas, juntas, juntas Quiero bailar juntas, quiero bailar juntas Contigo, mi amor, levantando las manos ¡Y un movimiento sexy! ¡Ese ritmo rojo que tengo para ti! ¡Buenos bailados, eh! ¡Buenos bailados! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya la he visto! ¡Véjala! ¡Véjala! ¡Que no puede! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡No lo queremos hacer oficial! ¡No lo queremos hacer oficial! ¡No lo queremos hacer oficial! ¡Que hemos comprado todos jugándonos! ¡Ah! ¡Somos pareja de hecho! ¡Bueno, de hecho somos pareja! ¡Sí!